hola amigos sean bienvenidos a un vídeo nuevo y hoy les voy a cambiar el sustrato a un cactus pequeño que compré y que trae un sustrato súper súper malo no sé cómo han podido sembrar este cactus en tierra totalmente negra así que le voy a cambiar a una maceta un poco más grande la verdad es que el cactus es un poco pequeño pero no es tan pequeño y aunque lo más ideal para un cactus pequeños es poca tierra si tenemos cuidado a la hora de regar también es bueno también trasladarla para un a un contenedor más grande para que ellos se puedan desarrollar mejor así es de que voy a cambiar su sustrato por un sustrato muy poroso y la voy a cambiar en este caso a un reciclable porque posteriormente la voy a cambiar a una maceta definitiva bien fíjense que voy a retirarle la tierra totalmente porque está casi ahogado lo compré hace como 15 días en una feria de comunal entonces el cactus viene con una tierra demasiado demasiado mala se está muriendo se está abogando que es que literal es tierra negra tiene una pequeña raíz pero si está bien demasiado 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 este no pica ya me acostumbré este no pica aunque parezca que pica pero no y tiene acá que pincha vea no pincha pues las raíces las veo bien son pequeñas pero bueno mira la tierra que le han puesto esto así es que es increíble una tierra como que si fuera para otro tipo de plantas o sea ni siquiera para mis plantas leñosas utilizaría esta tierra realmente entonces aquí tengo yo un sustrato por bien poroso que voy a mezclar con una parte de esta tierra y y Si tú quieres mejorar que la tierra ya vaya abonada de una sola vez le puedes poner humus de lumbriz. Yo en esta ocasión no lo voy a poner humus de lumbriz porque espero que la planta por sí misma pueda desarrollarse. El sustrato ha mejorado muchísimo. Voy a poner el cactus que sí está muy malo. Este cactus yo no lo veo muy bien. Como decimos aquí nosotros por ahí vamos llegando. O eso es verde, chile verde. Estos son los fríos que hay que dar en nuestras plantas porque fíjate las compras tú. Bueno, esa la compré en esa feria porque queréis ayudar a unos emprendedores y la verdad es que debemos hacer bien nuestro trabajo porque imagínate cómo me han vendido este cactus. Realmente si no me fijo se me va a morir, se me hubiera muerto. Literal se me hubiera muerto porque es que la tierra estaba malísima. Mi sustrato era malísimo. Bueno. Así quedó ya. Lo va a ser mejor para este desechable. Fíjate que me gusta usar estas. Estas. Estos de durapax o polipolipol. No sé cómo le llaman. También. Porque es que es bien fácil después romperlo. Y como yo no las dejo aquí para siempre. Solo las dejo para mientras crecen y yo después las cambio. Me gusta entretenerme en el jardín y una de las formas es hacer eso. O sea, tú las puedes tener en un reciclado. ¿Sabes? No es que no tenga macetas ahí, tiene un montón de macetas. Pero también soy muy fan del reciclado. Me gusta bastante colaborar, contribuir con el medio ambiente. Aparte de eso, ya cuando las paso mis materas, definitiva, ya son plantas que están bien constituidas. Cuando tengo una planta dudosa como esa, que la veo mera, no sé si se va a terminar de criar. Mejor la pongo en estos desechables. Y así la planta va desarrollándose bien y todo, ya la paso a una definitiva. Es que ahorita la planta sí estaba bien. Bastante malosa. Vale. Mira, así quedó ya el cactus. Voy a tener mucho cuidado con el riego. Espero que le vaya mejor en este sustrato y en este nuevo contenedor reciclado. Así es de que te invito a que te suscribas a mi canal para que puedas ver más contenido. Siempre estoy subiendo sobre plantas, sobre flores. La verdad es que a mí me gustan todas las plantas. Me gustan todas las plantas. Y trabajo mucho con las plantas. Me gusta compartirles lo poco que yo sé. Se los comparto. Pues el sustrato, recuerden que debe de ser bastante mineral. Yo los uso más que todo 50-50. 50 tierras, 50. 50 en este caso usé piedra Pómex. Así es de que, como siempre un gusto poder compartir lo poco que yo sé sobre plantas con ustedes. Y poder, gracias por acompañarme en esa ficción mía que son las plantas. Cuídense mucho y no olviden darme un like. Cuídense mucho. Hasta el próximo video.